qué tal campeones cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vázquez quiero mostrarles ahorita en vivo y en directo cómo vamos a hacer un retiro si ustedes se dirigen aquí a la sección de vídeos les he venido enseñando varios bots de telegram completamente gratis en el cual ganábamos ztacash y aquí otras que icto monedas para que por favor se dirijan estos dos vídeos si no los han visto entonces vamos a hacer en este momento el retiro de los cuatro bots recuerden es totalmente gratis y ellos pagan por ver publicidad aquí tenemos los cuatro bots gratis entonces es súper fácil hacer el retiro se los he enseñado en todos los vídeos aquí arriba les voy a dejar el enlace entonces quiero mostrarles cómo voy a retirar pueden retirarlo a algún exchange llámese vainas o cualquiera aquí de arriba también tengo varios vídeos de chain para que ustedes puedan mirar listo vamos a retirar la icóin dogecoin bitcoin cash y ztacash listo pues empecemos con el de ztacash porque fue el último que les mostré en el vídeo y fue este el de ztacash y eso fue hace tres días que les mostré cómo funcionaba porque es nuevo nuevo y están dando muchas muchas visualizaciones bots y todo eso y retirar llegar al mínimo de retiro es fácil yo creo que en una o dos horas usted se le acredita y además que hace una una excelente inversión a largo plazo porque esta moneda como lo vimos en este vídeo llegó a valer bastante entonces las vamos a mantener ahí y en su momento dado pues las vamos a cambiar a dólares o a pesos o como ustedes deseen listo entonces para retirar hay varias formas una es aquí en withdraw pero hay otra que es presionando este backslash y el de dividir y aquí colocamos withdraw dice que el mínimo de retiro es este por lo cual nosotros ya pasamos y vamos a hacer un retiro entonces vamos a introducir nuestra wallet de ztacash entonces vamos aquí le decimos que queremos recibir copiamos verificamos muy bien pegamos aquí y vamos a darle que cuánto vamos a retirar pues yo le digo pues que vamos a retirar todo listo y vamos a darle en enter listo entonces dice que vamos a confirmar y que ok así de sencillo es retirar es muy fácil para los que no lo han visto pues simplemente hay que estar pendiente de todos los vídeos activen la campanita de la notificación y suscribanse si no lo han hecho vamos aquí a history y ya está en pendiente vamos a irnos al de doggy coin que igual vamos a hacer aquí oprimimos el de el símbolo de dividir colocamos la w y decimos que vamos a retirar ok nos pide nuevamente la wallet entonces recuerde lo estamos haciendo en vivo voy a usar esta esta billetera de jazz recuerden puede usar cualquier chain o algo vamos a donde dice recibir copiamos la dirección la pegamos acá y decimos que entre el monto a retirar vamos a copiar todo queremos retirar todo y le damos en enter le decimos confirmar y ya en este me gusta porque en este yo he retirado desde el año pasado entonces vean pueden ver aquí desde el 2018 el 11 el 09 y creo que tengo muchas más entonces vamos a esperar hace poco retiré estos 250 vamos a retirar estos 28 vamos con el de bitcoin cash así que es súper fácil entonces nuevamente w retiramos y vámonos aquí a nuestra wallet de jazz volvemos aquí y volvemos aquí y vamos a decirle que necesitamos recibir copiamos recuerden que en vídeos anteriores les he mostrado y vea todas esas transacciones bien llegado a ellos y ahorita que la moneda está abajo pues hay que aprovechar y ir guardando todas estas moneditas entre el monto a retirar entonces vamos a copiar todo lo que queremos acá y vamos a pegarlo acá listo decimos que vamos a confirmar siempre verifiquen bien la las wallets que empiecen y terminen aquí ya me llegó el pago de los doges súper rápido vamos a confirmar listo entonces history y vamos a decir que este pago ya está en pendiente vamos a ir el de z cash history y me dice que ya ha llegado entonces vamos a mirar campeones de tracas aquí a veces se demoran y ya llegó así de rápido y fácil es ganar con estos bots de telegram el doge también ya me llegó como ustedes vieron ahí me llegó en la wallet de ellas nos faltaría bitcoin cash y nos falta hacer incluso nos falta hacer un retiro aquí de la icon entonces igual w withdrawal funds recuerden colocar bien la dirección si es de la icon pues colocan la de like entonces recibir copiamos acá y aquí pegamos la dirección bien termine en ee k ll muy bien excelente pulsamos enter y el monto a retirar pues vamos a retirar todo lo que hemos ganado así que es muy fácil si usted tiene tiempo lo puede hacer desde su celular instalar telegram en su celular y lo abre le dedica unos minutos al día y ya a los 4 bots y ya sencillamente después empieza a hacer retiros como lo está viendo en vivo y en directo también en la icon desde el 2018 09 del 13 imágenes de septiembre y he hecho varios retiros listo entonces campeones también les dejo aquí mi canal de telegram constancia y ganancia donde estamos publicando mucha información que a veces no alcanzo a subir en youtube o airdrop o cosas así para que ustedes se pasen y de paso estén ahí atentos a toda esta información vamos a verificar que nos han llegado ya varios pagos como vieron zk ya llegó bitcoin cash estamos en espera de que llegue bitcoin cash pero ya eso está de la red dogecoin llegó súper rápido ya saben dogecoin siempre llega muy muy rápido la red de dogecoin es súper buena la icon vamos a esperar a que llegue y cualquier cosa campeón aquí nos vemos siempre mantengan la constancia en todos los negocios que hacen por internet si se van a dedicar a estos bots mantengan siempre la constancia y verán muchos muchos muchas ganancias aprovechen que estas monedas están en un precio bajo si ustedes van aquí y escriben coin market cap y vamos a ir con con la de con cualquiera vamos a con la de bsh entonces se dice no pero yo que gano con esas moneditas entonces bsh que es bitcoin cash actualmente está un precio de 268 cada moneda entonces si usted tiene un ejemplo se tiene 0,01 por 268 que vale la moneda perondeando usted tendría 2 dólares listo 0,01 acuérdese 0,01 0,01 pero si en dado caso las criptomonedas vuelven a generar un valor porque todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja pues tiene que subir si miramos acá ha llegado a tener un valor de precio 4.091 dólares pues hagamos que yo tenga y almacén estas monedas por 4.091 ya no son 2 sino 40 dólares y que se ganan muy fácil muy fácil así que guarden hola a pasemos al siguiente caso pasamos al caso de el etcétera que sería la icóin el etcétera entonces actualmente son 77 dólares entonces usted vamos a suponer que usted tiene 0.01 like por 77 dólares puede ser que tiene menos de un centavo de dólar entonces 0.1 recuerden 0.01 si 0.01 quedamos entonces aquí vamos a volver y vamos a ver cuánto subió bajo igual esto pasa en todos los mercados todo lo que sube tiene que bajar y vamos a llegar a mirar a ver que su punto más alto que pudo haber llegado es en a ver precio trescientos treinta y cuatro si trescientos sesenta y seis entonces cero coma uno por trescientos sesenta y seis si la mantenemos y guardamos las moneditas o ganamos más ya serían tres dólares pasamos de ser nada de dólares a tener tres seis y simplemente que por tenerlas aquí guardadas listo campeones entonces recuerden que es muy fácil ganar estas moneditas de estas cripto monedas no son monedas son cripto monedas a través de estos bots son cuatro uno dos tres cuatro y todos los enlaces se los dejo abajo para que ustedes puedan seguir ganando vienen pagando desde el 2018 y pues aquí nos mantenemos constante ganando dinero por internet completamente gratis y sin inversión que tengan una excelente semana nos vemos en el próximo vídeo pásense acá arriba por los siguientes vídeos para que estén enterados de toda la información y una excelente y próspera semana